A disposición del profe, llegar al hotel y bueno, solamente iremos a hablar, no sé, ahora, pero nada, contenta por la convocatoria. Complicado partido entre la Argentina, ¿no? Sí, seguro, nuevo desafío, así que nada, hay que trabajar, hay que ganarse un puesto y nada, ahora hay que aprovechar este amistoso que tenemos con Argentina para lo que va a ser la eliminatoria. Son distintos este tipo de partidos, ¿no? Ante los mejores goles del mundo, por ejemplo. Sí, son partidos especiales donde hay que, como te decía antes, hay que aprovecharlo de la mejor manera, lo que va a ser de cara a la eliminatoria y poder llegar de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo te ven los personales del nuevo club? ¿El cambio, el hecho de haber ido a Europa? No, me adapté bastante rápido, así que nada, estoy contento por eso. Como siempre, es un orgullo, ¿no? Estar aquí en mi país y mostrar a la gente, darle ganas por la camiseta y estoy con muchas ganas de afrontar a la Argentina en este partido. Martín, nuevo técnico, ¿qué ha sabido de nuevo técnico de la producción? Como entrenador, no sé mucho, ¿no? Pero como jugador, sí, que tiene experiencia y todo eso, ¿no? Y con esa experiencia nos va a poder ayudar a nosotros como jugadores para que podamos mejorar. ¿Cómo toman que falta poco para iniciar la eliminatoria y que haya habido un cambio de técnico, teniendo en cuenta que por ahí cambian algunas cosas el sistema de juego? Para decirte la verdad, como yo estoy jugando y vivo en Suecia, para mí es difícil saber todo lo que está pasando, ¿no? Las noticias que sale de Bolivia es mi padre que está cargando de todo eso, entonces, no es bien que estamos cambiando todo esto antes de un eliminatoria que viene, ¿no? Pero yo soy futbolista y soy profesional y a mí no hay una pregunta que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de la federación. Entonces, con todo el respeto a todos y todos saben ya que a mí Soria era un buen entrenador, ¿no? Pero yo estoy aquí, jugador, para jugar la pelota y eso voy a tratar de hacer. Ayer tenía un partido, jugué 90 minutos y antes de eso estaba mucho en la banca, ¿no? Y era un problema entre mí y el profe de ahí. Ya sé que ustedes ya han leído los periódicos que estaba yendo a Nacional y todo eso, pero todavía me faltan dos años más de contrato en Suecia y termino en octubre, termino el último partido de este año y después, a ver, puede ser otro equipo en Sudamérica. Pero, como te dije, todavía me faltan dos años más de contrato y... Pero yo también, viviendo toda mi vida, jugando toda mi vida en Suecia, claro que quiero ir a otro país también a conocer más. ¿Cuál fue la impresión la última vez y una de las revelaciones de la Copa América le iba a repetir? No, pues como te dije antes, estamos mejorando, ¿no? Y a mí también ya me estoy mejorando más como jugador y eso quiero mostrar también el partido contra Argentina. ¿Quizás es uno de los motivos para que jugarse a elegir un equipo de Sudamérica para jugar a un club? A ver lo que pasa, a ver lo que pasa. Pero me gustó mucho, después de la Copa América, me gustó mucho más el fútbol de Latinoamérica. ¿Cuesta caro rescindir con el Martín Schneider? Tenemos que tener dos años de contrato. Sí, sí, no, pero... ¿Cuesta o no cuesta rescindir? Cuesta, cuesta, pues.